Como primavera despiertas a la flor, como melodías que llenan de valor, vives en mí, estoy en ti. Como esa lluvia que moja el corazón, como un poema que nunca se escribió, vives en mí. Música Aj, ale poczekajmy jeszcze chwilę, proszę cię. Jestem pewna, że ona tutaj zaraz będzie. Nie mamy już czasu. Ale ja cię tak bardzo proszę. Powiedziałem, że nie mamy czasu. Ołudni指ió Hey. I proszę zabiąć pasy. ¡Luda! 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 ¿Estás caída? Sí, ¿qué ha pasado? Me ha pasado a ti. ¿Qué hubiera conmigo, si no te hubiera? Por otro lado te encontraste a mi me ayudas. Y siempre te necesitas, te lo trago mejor. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo te haces de concurso? ¡Vamos a ti ayudas a mi ayuda! ¡Aj! Es una historia y una historia, lo mejor te lo diré. ¡Bruna, no hay nada más! ¡No, no te preocupes, pero si no no te ha, ¡to... ¡Sarca! ¿Castón? No sé, no te preocupes. ¡No te preocupes. ¡No te preocupes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que no puedo crecer ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Para que lo damos! Gracias, Luna. En serio, gracias a todo. No, no dígase a todo, solo a todos. ¡Suscríbete al medal!